Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros preguntasteis a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo testimonio de hombre, sino que digo estas cosas para que os salvéis. Aquel era la antorcha que arde y luce, y vosotros quisisteis alegraros con su luz por un momento. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que el Padre me encargó que llevara a cabo, las mismas que yo realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado, es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto su rostro, ni permanece en vosotros su palabra, porque no creéis al que Él ha enviado. Escudriñad las Escrituras, ya que esperáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para poseer la vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero os conozco, y sé que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste lo recibiríais. Que recibís gloria unos de otros, y no buscáis la gloria, que procede del único Dios. ¿Cómo podéis creer vosotros? No penséis que os acusaré ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Pues si creyeseis en Moisés, quizás creeríais también en mí, ya que él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? La palabra del Señor. Somos invitados a no poner resistencia a la misericordia y a la luz que es Jesús. Por esto, hay que hacer siempre ese ejercicio de preferir la luz y no preferir las tinieblas. También nosotros podemos decir que, como los unidos, podemos poner ciertos obstáculos al actuar de Dios en nuestras vidas. Por esto, somos invitados a hacer un examen para reflexionar si nosotros no tenemos un poquito también la cabeza dura y el corazón duro, ya que a veces seguimos buscando nuestros intereses y comodidades y caemos muchas veces en la superficialidad. Queremos seguir a Jesús a nuestra manera. No nos resistamos más al amor de Dios y emprendamos el camino de la apertura a la luz que es Jesús. Un abrazo y que Dios les bendiga.